La comadre logró entusiasmar a la boricua Adamari López presentadora de Un Nuevo Día. Foto, Getty Images, recuperándose de una afección de influenza que la ha tenido alejada de los foros durante casi dos meses, Adamari López ha mantenido un gran hermetismo con el público tanto en cuestiones de salud como profesionales pero hubo un motivo que le hizo romper el silencio, su comadre. Este fin de semana la boricua de 47 años se manifestó en la esfera digital para felicitar a su gran amiga Angélica Vale, guapísima comadre, te quiero, escribió la conductora de Un Nuevo Día, de Telemundo en una publicación de la hija de Angélica María en Instagram. Hay que recordar que Adamari y Angélica compartieron créditos en Amigas y Rivales de Televisa en 2001. Adamari no está equivocada, Laval le luce una figura estilizada y un semblante feliz que no deja lugar a dudas de que pasa por un gran momento personal. Ahora le toca a Adamari recuperarse y volver pronto a la pantalla pues sus fans la extrañan cada día más. Adamari no está equivocada, Laval le luce una figura estilizada y volver pronto a la pantalla pues sus fans la extrañan cada día más.